Señor Ederiño Deportes, Simón, ¿qué onda compadre vos? ¿Cómo estás Eder? ¿Qué dice tío? ¿Cómo dice? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda compadre? Cuénteme, ¿qué tal? Aquí vengo a ver, vengo a hacer visita. Cuénteme señorón, ¿qué pecs? ¿Cómo es la convocatoria de Guatemala? ¿Cuál de todas? La de la sub-20, la de la sub-20. Oh, muy bien, el proceso es muy... promete mucho, la verdad, esos muchachos. La forma en que juegan, eso es muy llamativa. No importan los nombres, lo que importa es cómo juegas, brother. Sí, no, totalmente. Y mira, yo te voy a ser bien honestos, con los jugadores que ha presentado Marvin Cabrera, yo veo un proceso más que sólido, no sé, ¿qué opinas vos? Mil veces, un millón de veces mejor que el otro de la sub-20. No me gusta lo de Arian Recinos, hay unos que fracasaron con la sub-20 pasada y yo creo que el reciclaje es mejor confiar en nuevos. Sí, estoy de acuerdo, Ederiño. Ederiño, por cierto, también, a opinar el tema de la selección guatemalteca contra Argentina, ¿qué opinas de este fogeo vos? Va a estar bueno, ¿no? No sirve de nada, no me gusta. Si va a ser en fecha FIFA, Guatemala va a salir afectada por puntos. Es mejor jugar contra islas, contra equipos que te vas a enfrentar en la eliminatoria. Para Argentina, ¿de qué te sirve? ¿Para que los hermanos guatemaltecos vayan al estadio y canten los goles de Messi? ¿Para qué te sirve? Yo creo que te sirve para muchas cosas, Eder, pero no sé, aparte de eso, ¿por qué crees que no sirve más allá del tema de Messi? Te lo pongo muy fácil. Mira, yo sé que mucha gente está emocionada y todo, pero te lo voy a poner muy fácil. Antes de que el Salvador estuviera ahorita donde está, ¿sabes contra quién estaba jugando? Contra equipos como estos de esta envergadura. Ecuador, contra Bolivia, contra Perú, contra muchos sudamericanos. ¿Sirvió de algo? No sirve de nada, bro. Y ve Nicaragua. ¿Dónde está Nicaragua? Nicaragua está creciendo mucho, ¿no? Ascendió dos veces a la Liga A de Naciones en menos de seis meses. ¿Por qué? Porque desde el 2020-2021, con Vita, con el fantasma Figueroa, con puro, puro, puro equipo de con acá jugaba. Tú checa los partidos que tenían contra Curacao, contra Haití. Uno por mes casi, casi tenían. Iban de visita allá a las islas. Y eso les ayudó demasiado. Hoy por hoy ellos tienen información, tienen data. Ellos sí le ganaron, por ejemplo, a Trinidad y Tobago. Por ejemplo. Y son muy listos. Hay que saber, hay que saber contra quién estás jugando. Guatemala, ¿de qué le sirve jugar contra Argentina, bro? Y también a Argentina, ¿de qué le sirve? ¿No crees que sirve también para medir también tu nivel un poco? ¿Qué equipo de... Pero, Eder, también hace un año Nicaragua estaba jugando contra Uruguay y Paraguay en condición de visita. Argentina tiene un nivel como la República Dominicana. Exacto. En junio, y fueron goleados en Uruguay. Argentina tiene el nivel de Dominica. Tienes que enfrentarte contra las islas, no contra Argentina. Argentina te va a meter mínimo cinco, seis. Bueno, y Nicaragua, ¿y qué decís de lo de Nicaragua? Porque Nicaragua el año pasado fue contra Uruguay y Paraguay. Cuando ya el camino del Mundial había acabado. O sea, no había algo. Tú ponte a ver lo que... Bueno, ¿estos partidos son después de la fecha, de las dos primeras fechas? Sí, pero no sabías. Hoy tú ya tienes un camino, tú ya tienes un mapa. Tienes una noción de lo que tú vas a enfrentar. Tienes que buscar rivales que tú sepas que tienes que joguearte. Juega contra, por ejemplo... ¿Y a qué rival de CONCACAF recomendarías, Eder, tomando en cuenta que no están...? Juega contra Surinam, juega contra Curacao, juega contra las islas, porque obviamente vamos a... Pero tomando en cuenta, Eder, que muchas están dentro de la Copa América o peleando el puesto para la Copa América, ¿a quién dirías vos? Pero, o sea, tú estás... Para empezar, ¿Guatemala está en la Copa América? No, pero ¿quién más está? O sea, ¿contra quién? Para que estemos hablando de mismos niveles, me decís una selección de... No, te estoy diciendo, por ejemplo... Me estás diciendo una selección del Caribe, pero ¿qué selección del Caribe competente puedes agarrar que no sea rival directo? Porque las demás selecciones del Caribe competentes están en Copa América. No, te estoy diciendo Surinam, Curacao, ¿no? Ahora, ¿me vas a decir que Surinam te va a traer más taquilla que Argentina? No, es que... Pero ahí está, ¿qué dijiste? Taquilla. No importa el dinero, lo que importa es el nivel. Yo creo que sí importa el poder. A ver, Eder, no sé si me escucha. Sí, yo creo que sí. Eder, mira, pues, en 2022, Nicaragua se enfrentó contra Irán, no contra una isla. Se enfrentó contra la selección de Ghana, tampoco es una isla. Así que para ustedes... Hablando de un equipo africano... Pero, hermano, para ustedes es bueno que les goleen, que les hagan cinco o tres. Y después, en 2023, se enfrenta Paraguay y Uruguay. Son partidos necesarios, yo no digo que sea la selección de fútbol... Pero dónde, pero dónde, pero dónde, pero dónde, fueron a Irán y fueron a Sudamérica, no en Estados Unidos, donde vas a atacar... A Ghana lo trajeron a Estados Unidos. Vamos, vamos, estamos serios. Pero estamos siendo serios, estamos diciendo que a Ghana lo trajeron a Estados Unidos. Bueno, es que ustedes piensen que va a ser para bien, perfecto, bro, les van a meter seis y ocho, está bien. Bueno, pero es que es parte de lo que es, también merecemos un partido de vez en cuando, así, ¿no? Ustedes mismos no han criticado partidos moleros. A ver, dime, si, por ejemplo, ¿le sirve algo a Argentina? No le sirve nada a Argentina. Porque ningún equipo que está... No, no le sirve nada a Argentina. Pero, contame, ¿por qué no le sirve a Guatemala? Es taquilla, es puro dinero, es puro show. ¿Por qué no le sirve a Guatemala? Pero si el fútbol es un negocio, si no, ¿cómo mantienes una selección, una federación? Dime tú, ¿habí de equipo que va a ser petada en la eliminatoria? Bueno, pero es que no... ¿Y por qué sí te sirve el partido contra Venezuela y contra Ecuador si no vas a jugar ante Venezuela ni Ecuador? Pregúntale, pregúntale a Luis Fernando Tena, ¿contra quién prefieres jugar? ¿Contra Solinam, Curazao, Aruba o contra Argentina? ¿Va a tener...? Yo creo que va a decir Argentina, ¿eh? ¿Venezuela y contra Ecuador si es bueno y contra Argentina no? En entrevista a Hugo Pérez, en Gerson Pérez, en 2012... Eder, te estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué el partido contra Venezuela si es positivo, pero contra Argentina no? Tampoco, ni Venezuela ni Ecuador es positivo. No. Entonces, para vos solo es positivo si nos enfrentamos a Tesurinam. Tiene que ser equipos que tú te vas a enfrentar, equipos que tú no tienes la noción de cómo están jugando. Contra Guadalupe, contra Martinica, contra equipos que tú sepas... Esas no son selecciones que vayan a exigir a Guatemala. Y no las vamos a ver. También tenemos que ser serios, Eder. Vamos a lo mismo. Seamos serios. Te vas a medir ante Guayana francesa en el eliminatorio mundialista, ni siquiera las juegan. Mira, ustedes tienen esa presunción de que sirve. No, sirve de mucho. Repito, bro, tienes que jugar contra Haití, tienes que jugar... Juega un partido amistoso contra la selección de Surinam, contra Curazao, contra Guayana. Juega contra equipos que sabes que tú lo vas a enfrentar de aquí para futuro. Eso es lo que yo digo. Bueno, mira, es tu opinión, tío. Yo la respeto, la respeto con todo gusto. Pero, mira, yo no considero que esto sea crítica. Yo más considero que es hallarle las cinco patas al gato. O sea, la verdad es que... A ver, Fabricio, dime. En mi argumento, ¿tengo lógica o sí o no? Mira, tiene lógica. Yo no te voy a negar que tiene lógica. No te voy a negar que sí es cierto que nos tenemos que medir ante rivales caribeños. Pero, ante... Y aquí voy con tu pregunta. Aquí voy con lo mismo, Eder. Antes de enfrentarnos a Argentina, ¿ante qué selecciones nos vamos a enfrentar? Venezuela y Ecuador. No, antes. Esos fueron mucho antes. En junio. ¿Ante qué nos vamos a enfrentar antes de enfrentarnos a Argentina? Contra Dominica, ¿no? Vos van a jugar contra Dominica en lo que va a ser la... Empezar la legislatoria. Dominica. ¿Y esas qué son? Son islas. Ah, bueno. Son del Caribe, ¿no? Sí. Ahí están tus rivales caribeños. No podemos conseguir amistosos antes. No se puede. Sería fuera de fecha FIFA. ¿Y vos crees que medirnos ante una isla que por sí tiene poco nivel, de por sí tiene poco nivel, aún sin sus jugadores de estrella, ¿crees que van a tener nivel suficiente para que tengamos una noción? Desde el punto de vista que yo veo de él, si vamos a enfrentar a Dominica, entonces tenemos que ir a buscar... O si no vamos a enfrentar a una de las dos vírgenes, tenemos que ir a buscar la que pierda, para ser preparado contra la virgen que ganó. O sea, no le hallo mucho sentido yo a eso, Eder. ¿Eso es el problema? ¿Ustedes asumen que Guatemala es superior? ¿Hasta México? No. Guatemala está obligado a pasar por lo menos. Atrás de Jamaica. Esa es la realidad. Sí, sí. Y Guatemala le viene lo fuerte el siguiente año cuando se enfrenta a República Dominicana y Jamaica y vamos a pasar, primero Dios, primero está jodido, pero si pasamos segundo, ahí sí te entiendo el punto de enfrentar a Costa Rica, a Panamá, a selecciones, a Salvador, a Honduras, a selecciones para medirnos antes de saber contra quién vamos, pero ahora mismo Guatemala está obligado a llegar preparado a otro ritmo contra Venezuela, contra Ecuador y dar, sacar el pecho y ganar los dos partidos en junio y después, como premio de haber ganado esos dos partidos, enfrentarnos a un rival serio. Quiero agradecer a Donaldo Dávila que acaba de donar aquí cinco dólares, ole, 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 ole. Donaldo, Donaldo, dice, mi promesa de cien dólares sigue en pie, dice, si guate pasa al mundial. Ahí invitas a Javi Unachela, a Eder no, es muy bravo, dice, no, también lo invitamos a Ederiño porque es nuestro cuate, tiene sus opiniones pero lo queremos porque el cuate es sincero y eso es lo lindo, es lo lindo. Podrán hacer sus opiniones pero son sinceras y nunca van con mala leche, yo eso es lo que sé de Eder. Eder dice lo que piensa y nunca lo dice de mala leche, eso yo estoy seguro, él quiere ver el bien de Guatemala. Jorge Roblero también, muchas gracias por tu nación, dice, el caballo es bien de Mascardón, lo había dicho y dice, ¿en dónde está Papá Quetzal? Te comentamos, Jorjito, ya te lo habíamos dicho en llamada, está en la iglesia, está en un retiro, entonces pues Papá Quetzal próximamente, solo en cines, Jorjito Roblero, perdón por no leer pero estamos aquí también opinando con Eder. Pues sí Eder, entonces ¿cuándo recomiendas jugar con las islas si ya están ocupadas las fechas FIFA del mes de marzo? En abril no hay fecha FIFA y en mayo tampoco, es más conveniente enfrentarte ante selecciones como islas fuera de fecha FIFA tomando en cuenta que no tienen sus figuras, por ende son selecciones débiles que vamos a tomar en cuenta, no todas las selecciones del Caribe son débiles pero sin sus legionarios en efecto son muy débiles, ¿crees que eso es mejor que enfrentarte a Argentina después de haberte enfrentado a tus rivales de eliminatoria mundialistas durante el año 2024? ¿Por qué otra cosa será lo que pase en el año 2025, eh? Y, ok, tío, mira, yo no estoy diciendo, mira, sirve, sirve, sí, pero no para ir al mundial, te sirve para taquilla, te sirve para tratar de ilusionarte, pero no te sirve de nada, futbolísticamente nada. No, es que, Eder, si vamos a tu lógica no te sirve nada nunca. No, en específico esto. No, no te sirve de nada nunca, nada, nada, porque Argentina quedó campeona del mundo, ¿y de qué le sirvió? Argentina es la campeona del mundo y créemelo, todo el mundo sabe. ¿Y de qué le sirvió a Eder? Quedó campeona del mundo, pero pues, después, ¿qué tiene que hacer? También aquí hay un detalle que a mí no me cuadra. Yo te lo pongo muy fácil, se lo voy a poner demasiado fácil. Obviamente Guatemala va a perder mínimo 5-0 contra Argentina, mínimo. Y la gente va a decir, no sirve para nada, saquen a Tena. Y sí sirve de mucho, porque si no, no, entiendo el factor de la afición. La gente en el chat lo va a decir, hermano. Pero si la afición viene de ganar los dos primeros partidos de la eliminatoria. Este jugador no sirve para nada. Vos, pero ahora, la afición va a estar contenta. Exacto, y aparte, si se ganan los dos partidos previos. Posiblemente, los que obviamente, la mayoría de los guatemaltecos va a ser bravo, gol de Messi, gol, los metió gol Messi, van a estar celebrando. ¿Y eso qué te quita vos? Si pagaron su entrada para ver a Messi, ¿qué te quita? No somos mediocres, vamos. Digamos, Guatemala tiene que jugar con equipos que tú sabes que vas a agarrar ritmo, vas a fogearte. ¿Por qué esto cuenta para el ranking? ¿Va a contar para el ranking? Mucha gente se acaba por el ranking. ¿Y de qué te va a servir el ranking ya si el camino para el Mundial ya está escrito? Ok, perfecto, Fabricio. Ok, tú pasas la eliminatoria, pero ¿cómo los acomodan? ¿Cómo los ponen? Muchas veces determina el ranking. Eso determina mucho tu peso. Sí, pero es un partido. Eso lo va a definir también incluso para repechaje cuenta, Eder. Pero yo lo que digo es lo siguiente. El hecho de decir que no sirve para nada, yo no estoy de acuerdo porque, recordemos, primero que todo, el fútbol es un negocio. Si no, los equipos no se vienen. Sí, en primer lugar, no tiene sentido, Eder. Entonces, ¿por qué no pedís acá un rato? Voy a hablar por tu selección, Eder. ¿Por qué no pedís partidos contra Islas? No, pero, no, mira esto tan simple. ¿Por qué México juega de cada 12 partidos 11 amistosos en Estados Unidos? Porque es un negocio. Porque ellos también necesitan dinero para suficir. Porque tú hablas con los futbolistas profesionales, tú puedes hablar con Gordillo, con todos los jugadores de Guatemala y te dicen que, igual con los mexicanos, que las islas es muy difícil jugar allá. Y el problema de México siempre es que se confía. Y créémoslo, jugar contra las islas de visitante es súper complicado. México ha perdido en Trenado de Tomago, ha perdido en Puerto Príncipe, ha perdido en Jamaica. Eso es lo más complicado. De hecho, tú ganarle a las islas es lo más complicado para el Mundial. Las islas. ¿Me entiendes? Estoy de acuerdo. Un punto más. Pero es que no hay rival hoy pequeño en CONCACAF. Entonces, para Guatemala, lo que más importa, tú dime Fabricio, la gente, dime a la mayoría de la gente, ¿no están molestos con que no se le pudo ganar a Trenado de Tomago? Trenado de Tomago es el coco, por excelencia. ¿Me entiendes? Sí, estamos molestos. Pero ahora crees que es por un factor de que no nos medimos ante islas y no porque cargáramos con bajas. No, es que mira, te repito, es un partido. Te pregunto, Eder, vamos a los hechos. ¿Me estás planteando algo? Quiero que me respondas. ¿Me estás planteando algo? El hecho de que Guatemala no le ha ganado a Trenado de Tomago es gracias a que no nos medimos ante islas. Te voy a plantear bajo el argumento y razonamiento que estás haciendo vos. Entonces, bajo esa lógica, ¿por qué Guatemala no le ganó a Curazao si Marvin Amariría Toro se fobió con puras islas, con Puerto Rico, con República Dominicana? 25 horas a favor, se lo encuentro. ¿Y de qué le sirvió? ¿Por qué no le ganó a Curazao si se fobió con islas? Te pongo otra. Te pongo otra. Es una pregunta tan simple. A Guatemala, Futsala, ¿no le sirvió las sopapeadas que se fue a dar contra Brasil, contra Paraguay, cuando llevaban los famosos Grand Prix, antes de que la selección de Guatemala fuese lo que ahora es en CONCACAF? En Futsala, ¿le sirvió demasiado ir a recibir esas goleadas? ¿Por qué? Se aprende, es otro nivel, es otro ritmo. Y ese no lo vas a entender jugando Guatemala-Futsala contra Nicaragua-Futsala. Vas a aprender afuera contra los mejores. Entonces, Guatemala contra Argentina ya tendría que llevar su victoria contra Dominica, su victoria con cual sea la Virgen, y después llegar a ese partido Argentina. Es verdad, yo entiendo el ranking FIFA que nos va a servir más adelante, pero como fogueo, es un partido que no te puedes dar el lujo de decir, ay no, que lo tome El Salvador. No, Honduras, mira, no, por favor, es un partido que te lo están ofreciendo, tómalo papá, no es una oportunidad de todos los días enfrentar a la actual campeona del mundo. Puedo comentarles, ese es un comentario, dice, yo soy medio mexicano, pero... Saludos Jorge Roblero, eh. Saludos Jorge, Jorge, yo te voy a explicar esto, yo soy medio mexicano, pero no le dan partidos con Argentina y Guatemala y los argentinos, no. Mira, ¿sabes por qué? A México le dan partidos contra Portugal, contra Italia, contra Francia, pero ¿sabes qué pasa? Es el problema de los derechos de transmisión, que agarra, te invita a Portugal, te invita a Francia, te invita a España, te dicen que hay un partido amistoso contigo, y dicen, ah, ¿por dónde van a pasar el partido? Por Fox y Espian que tienen los derechos, ¿no? Y dicen, no, lo queremos pasar por Televisa, ah, entonces no. A México le ofrecen 20 mil partidos amistosos, pero por derecho de transmisión dicen siempre no. Guatemala, ahorita fue invitado por los equipos de Comebol, porque es un fogueo para la Copa, para la Copa América, porque no es que, oh, veo comentarios que, ay, la bendita, la federación, ay, la federación, no, es una invitación que te hacen esos equipos de Comebol para ver quién quiere disputar un partido amistoso, ellos los están, los están haciendo, no es que, ya, la federación está trabajando bien, no, no mames, te repito, eso sucede. Pero todo el tema con la federación, o todo, o sea, ya es un tema directo, si la federación bueno y si no, no. Ahora te pregunto, Eder, hace unos meses criticabas los rivales con los que se enfrentaba Guatemala. No, 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 espérame, te lo hablas, déjame terminar el comentario. Cuando Argentina fue campeona del mundo, ¿no? Iba a presentar su Copa del Mundo con su, con su gente. Ellos invitaron a México, invitaron a varias selecciones, así de nivel, más o menos, a jugar en el Mundial de River. Nadie quiso aceptar, nadie quiso aceptar, ¿quién aceptó? Panamá y Curaçao, porque sabían que les iban a meter una zarandeada, que iba a estar en el ranking, no son tontos, ¿me entienden? O sea, es un tema de derechos de transmisión e invitación formal, y aquí Guatemala la aceptó la invitación, no es que, oh, gran, gran federación, no. Bueno, ¿y hay algún problema con que Guatemala haya aceptado la invitación? Pues es que lo ponen como que si fuera una gran cosa, ¿no? Es que simplemente es así, los derechos... Bueno, yo no sé si será poca cosa enfrentarte a la campeona del mundo, ¿eh? Yo no sé si será poca cosa. No te sirve de nada, bro, es que no te sirve de nada, en serio. No, bueno, es que mira, pues, si vamos a eso, a México no le ha servido nada, a sus participaciones en los mundiales, a Argentina tampoco, porque después del mundial, ¿qué sigue? Después de ganar la Copa del Mundo, ¿qué sigue? No sirve de nada, es que no tiene lógica. Es que, Eder, no tiene lógica lo que estás diciendo, porque cómo no... Es que, perdón, Eder, es que, ¿cómo va a tener lógica? Ah, bueno, ya después pasó esto, entonces, salieron goleados, no sirve de nada. Te explico dos, dame dos puntos y ya, mira. Por ejemplo, México le empató a Alemania aquí en Filadelfia. ¿Sabes contra quién jugó después? Y le ganó, Honduras le ganó después. ¿De qué te sirve jugar con Alemania? ¿Por qué es fútbol, Eder? ¿Por qué es fútbol? Porque no siempre ganás, es por eso, no por los partidos amistosos. Que ya no medimos ante Puerto Rico 500 mil veces con Amarini y no nos sirvió de nada. Otra cosa, ok, es un partido amistoso, perfecto. Tena agarra a los jóvenes de la Sub-20 o a varios futbolistas, los mete a la cancha. Y muchos de ellos, como cremas con Monterrey, no meten ni las manos. ¿Y qué va a decir la gente? No sirve para nada. Ahora te quiero decir, Eder, ¿vos crees que Tena va a probar jugadores cuando es un partido para...? Mira, discúlpame, Eder, yo aquí sí te voy a contradecir de una manera muy enorme y muy grande. Es un partido de exhibición y es un partido de preparación. ¿Por qué llevarías jóvenes para un... A ver, te estás contradiciendo de enormes maneras porque... Si vos al principio estás diciendo que este partido no sirve porque lo estamos viendo con miras hacia la eliminatoria mundialista, entonces, ¿por qué Tena pondría a jugadores jóvenes si lo que nos interesa es probar la base? Y otra cosa, Eder, ya se hablaba bastante, espero que me des la chance. Sí, dale, dale. Mira, también pasemos al otro lado, ok, no te gusta que se genere dinero. Decides que está mal que se juegue contra la selección mayor a la selección de Guatemala. Pero también no has mencionado el tema vitrina, que eso es lo que los jugadores quieren tener. ¿Quién no estará pendiente de ese partido de Guatemala-Argentina? Los argentinos lo van a estar por ver a Messi, por ver la selección, cómo estaba antes de la Copa América y todo eso que le puede sumar. Vos decir, no sirve de jugar contra selecciones grandes. Y es lo que le mencionaba antes de que vos intervinieras acá en el programa a Fabricio. De que, por ejemplo, perdimos 3-1 contra Colombia, ¿no? Pero ese gol que hizo 4-1-B, pero el gol que hizo Oscar Santis está en su currículum y sirvió mucho. Claro que está en su currículum. Si vos haces un listado a los goles de Santis, no es lo mismo poner los goles que le hizo a Iztapa que los que le hizo a Colombia. Hay una diferencia, entonces, la vitrina. Y si me hablas de probar jugadores, Olga Escobar ya debutó con la selección de Guatemala. Y si lo pones otra vez con la selección mayor, a sus 20 años, jugando contra Argentina, vos crees que eso no es un plus. Javi, te voy a apoyar con ese comentario. Eder, ¿de qué sirvió que la América se enfrentara entre comunicaciones en la Conca Champions? Sirvió de mucho, porque es el nivel de la Conca Champions, tienes que enfrentarte a ese tipo de contrincantes. Pero no sirvió para que después... ¿Pero quedó campeón de la América? No, porque obviamente... Entonces no sirvió de nada. No sirvió de nada. Y por ende, como no sirvió de nada, no le sirvió el fútbol guatemalteco. ¿Por qué dijo que no sirvió de nada? Porque de esa manera... No, 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 porque me está... A ver, si realmente le hubiera servido a la América ese partido, hubiera quedado campeón. Que tenga su portero sin manos como Ochoa, eso no significa que tiene culpa. Bueno, pero bueno, ¿sabes por qué fue? Porque lamentablemente no se midieron ante... No tantearon ante los rivales del Caribe. Un ejemplo. Gordillo le hizo gol a la América, ¿verdad? Sí. ¿Y Gordillo se leó externero? Exacto. Samayoa le hizo un gol de penal definitivo en Estados Unidos contra Colorado. Amistoso. Sí, no, va, pero vamos, va, va. No en competencias oficiales, pero vamos. Solo te voy a poner este... Te voy a plantear esto. No sirvió nada el partido contra la América y de plano eso no sirvió como betana a Chucho López para que luego estuviera comiendo todos los días de... Oficial. De estar en comunicaciones. Obviamente que oficial sirve. Oficial sí sirve, pero un amistoso, vamos. Amistoso. Bueno, pero entonces ningún partido amistoso sirve, ¿verdad? Es que depende de para qué te va a servir si se beneficia tanto el rival del otro. No sé, dime, ¿se beneficia Argentina? Argentina. No. Entonces, ¿qué significa? Bueno, económicamente sí. Y a como están los argumentos últimamente del fútbol, pues han comentado mucho que a Argentina le va muy mal económicamente cuando deportivamente la da espectacular. Partido le sirve a los jugadores, al cuerpo técnico para analizar la mentalidad y cómo están los jugadores para este tipo de compromisos. Le sirve a las televisoras de Guatemala que van a pagar los derechos para poder transmitir el compromiso. Le sirve a las marcas que van a salir en ese compromiso. Le sirve a la Federación de Fútbol de Guatemala para firmar un contrato con un agente grande que mañana te puede conseguir otra selección importante. En el ranking, si perdés, obviamente no te va a servir. Pero tampoco vas a perder mucho porque es la mejor selección en el ranking. Exactamente. Y si por ahí le ganaste, estuviste en el ranking. Y si perdés contra Venezuela y Ecuador, también vas a perder puntos en el ranking porque estamos hablando de fecha FIFA. Es que te la tenés que jugar. Yo la verdad no le veo nada malo, pero estoy seguro de que podemos llegar a las 3 de la mañana de Guatemala, que no va a cambiar de opinión. Sí, y bueno, Eder, es tu opinión, la respetamos. Saludos a Jofi Music, que dono dos dólares. Dice, saludos muchachos, vayan a suscribirse a su canal, escuchen su música. La canción que siempre suena al final de los directos de Jofi Music. Y a Jorge Roblero que dice, nosotros los chapines no vamos por ver a Messi. Nosotros acá vamos a apoyar a Guatemala. Y ojo, que te lo dice Jorge, que vaya, que vas siempre a los estadios. Jorge, un abrazo y un beso y gracias por donar, hermano. Te aseguro lo que quieras. Apuesto mil dólares que yo voy a ver. Van a grabar a guatemaltecos celebrando los goles de Messi. ¿Cuánto quieres apostar? Seguramente, es una figura mundial. Ahí está, ahí está. Yo no. Seguramente, seguramente, pero es que hasta en México pasa. En México, a México le sirven los partidos contra Estados Unidos, Eder. A ver, Fabricio, pero yo quiero... Eder, no, bajo tu lógica, insisto, estoy bajo tu lógica. Vos me estás diciendo que el partido contra Argentina no sirve porque los guatemaltecos van a acelerar los goles de Messi. Ahora te pongo bajo tu lógica. ¿Los partidos de Estados Unidos contra México sirven? Claro que sí sirven. Pues no sirven ahora, ¿sabes por qué? Porque yo he visto a muchos mexicanos con la mitad de la playera de México y la mitad de Estados Unidos. No sirven por ese motivo. No son mexicanos, sí son chicanos. No son mexicanos. Yo ahí te lo dejo. O sea, bajo tu lógica, no sé, pero bueno, al final de cuentas, es lo lindo de batir, Eder. Es lo lindo de batir los distintos puntos de vista. Yo por más que amo a Brasil, yo jamás celebraría un gol de Brasil. Yo amo a México. No, yo tampoco celebraría una Argentina contra mi selección. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo tampoco. Pero entiendo que hayan personas que vean más allá de eso y que quieran ver un partido de exhibición. Quieran ver un partido de exhibición para relajarse. Y entiendo que es porque están viendo a los mejores jugadores del mundo. Porque tenemos otro ejemplo, Eder. ¿Viste a guatemaltecos celebrando los goles de Argentina en el Mundial Sub-20? Gracias a Dios, para que ya la gente deje de apoyar a ese país. Porque mucha gente apoya a Argentina ciegamente. Pero yo no veo ningún guatemalteco celebrando goles argentinos en el Mundial Sub-20. Mucha gente apoya a Argentina. Pero ¿dónde? Enseñame el video. Enseñame el video donde veas a aficionados guatemaltecos celebrando los goles de Argentina Sub-20 contra Guatemala Sub-20 en el Mundial. Gracias a Dios que se prestaron a Argentina para que dejen de apoyar a Argentina. Gracias a Dios mío. Bueno, es que esto ni siquiera depende de que apoyemos a Argentina. Yo aquí estoy apoyando a mi selección. Estoy dando la noticia de que vamos a jugar contra Guatemala. Contra Argentina. Y va a jugar contra Guatemala. Y es muy lindo. Fabricio, ¿tú tienes una playera de Argentina? Yo jamás voy a comprar. Tengo una playera de Argentina. Tengo una playera de Brasil. Tengo una playera de Italia. Tengo una playera también ahí. ¿Sabes de qué también tengo? De México. Pero ¿sabes por qué? Porque soy aficionado al fútbol. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y porque más allá de apoyar a mi selección. Porque la única que grito goles es de Guatemala. Italia también porque tengo familia allá. Pero ya es un tema de raíces. Más allá de gritar los goles de las dos selecciones. Yo también te voy a ser bien honesto. Pero no me molesta ponerme la camisola de la Roma. Aunque le vaya al milagro. O sea, porque soy aficionado al fútbol. No tengo por qué ser una persona fanática. Porque por ser fanáticos suceden cosas como la que pasaron en el Monterrey. Contra Monterrey y comunicaciones. Que por no ponerse una menta camisola son capaces hasta de matar. Exactamente. Y mira, yo creo que Eder sigue con este chip. Que se manejaba antes. Que yo creo que también nosotros aborrecimos eso. Los que tuvimos la oportunidad de vivir. Yo lo viví. Y les soy muy honesto. Fue tan absurdo. Fue tan ilógico lo que pasó en su momento en Guatemala-Argentina. Acá en Guatemala. Cuando Papa se tropieza. Y yo creo que Eder está con ese chip. Que está mal lo que pasó. Porque ¿sabes qué es lo peor? Papa se tropieza. La gente lo buchea. Y era fuera de lugar. O sea, no hubiera contado el gol si lo hace. O sea, igual si lo hace no hubiera cambiado nada. Que mi opinión personal le hizo el paro. El juez de línea. Porque no estaba en off-set. Bueno, pero al final se había marcado. No había barba. Sí, se iba a marcar. Pero se iba a marcar fuera de lugar. Entonces, yo entiendo ese punto. Pero en ese momento era una selección que no tenía resultados. Porque después de eso todavía vino lo de la Copa Centroamericana. Donde Papa nos llevó una final. Ya comenzamos a ver resultados que nos hacían alentar a la selección. Y estas no son las mismas circunstancias de aquella selección. Que para mí es el pedo 11 que he visto en la historia de Guatemala. Ese contra Argentina. Y aún así nos comimos solo tres. Exacto. Pero ese chip yo lo entiendo. Pero a estas alturas no estamos para eso. Y si pagas tu entrada y sos guatemalteco. Y pagas 600 dólares, mil dólares para ir al partido. Y si Messi hace gol, tenés todo el derecho de gritarlo. Acá no va a dejar de perder lo que dijimos. Las televisoras, la federación, los jugadores, el fogueo internacional. La exhibición que tienen como jugadores. Y que también me imagino ni ESPN en Fox estarán analizando. Ah, el mexicano Tena enfrentó a Argentina. ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Guatemala? ¿Está creciendo? ¿Es un peligro? ¿Estará en el mundial? Yo creo que es un tema para sumar, no para restar. Por más que se me diga lo contrario. Yo no salgo de que el partido Guatemala-Argentina es una muy buena opción. Sí, para mí es una buena, es una grande opción. Y al final de cuentas es un rival, es un partido. O sea, de no haberse hecho este partido, no lo estarían criticando. Y nadie estaría diciendo por qué no se jugó después de los dos partidos del eliminator mundialista. Se consigue este amistoso después de esos dos partidos y se está criticando. No le encuentro sentido cuando ya estás jugando los dos partidos. Fuera de eso. O sea, realmente es un partido que viene sobre la marcha. ¿Por qué decir que no? Es lo único que no entiendo. ¿Por qué el decir que no? Es lo único que no entiendo. Oswaldo Roble, gracias por los cinco dólares, mi hermano. Dios te bendiga, perdón por leer tarde los comentarios, pero muchas gracias, Oswaldo. Eder, también por tu opinión, mi hermano. Te agradezco vos porque sea como sea, aprendes el programa siempre. De por sí, muchas gracias, les recomiendo que vayan a seguir su canal. Miren, opiniones así, pero también opiniones basadas. Eder, es una caja de sorpresas. Es de verdad un tipazo. Yo, miren, de todo corazón, quiero mucho a Eder, es mi hermanazo. Y también, quiero concientizar, que no concuerden con su opinión, no significa que tengan que ir ahí con la moral alta y también decirle cosas ofensivas a Eder. Mucho cuidadito, que Eder es una excelente persona. Tendrá sus cosas que obviamente no concordemos con algunas opiniones. Por ejemplo, él no opina bien de algunos jugadores, que tal vez para mí son buenos jugadores. Pero es lo lindo del fútbol, el debate, lo lindo. Pero Eder, más allá de lo lindo que es el fútbol, yo sé que vos es una excelente persona y por supuesto merece respeto como todas. De por sí, van a seguirlo a sus redes sociales. Ederá en Facebook, Ederá en YouTube. Cerca, cerca, cerca de llegar ya también a los 50 mil suscriptores. Así que suscríbanse al canal de Ederiños Deportes. Suscríbanse al canal de Ederiños Deportes. Y Oswaldo Robles dice, saludos Javi y Fabri. Díganme ustedes, ¿quién no quiere sentarse en la mesa con los grandes? Saludos. Y aquí suena y chapina natos. ¡Viva Guate! Saludos Oswaldo Robles, un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Marvin Hernández dice, saludos Ederá, dice, un fuerte abrazo mi hermano. Saludos. Un fuerte abrazo. No, aquí la gente, mucha gente anda contenta Eder porque sea como sea, está bonito el tema, está bonito el debate. Y ahora para irnos más frescos Eder, también nos faltó un poquito analizar el tema de la selección guatemalteca Sub-20 y su convocatoria. 10 legionarios. Y ojo que no cualquier tipo de legionarios Eder, sino que realmente, te voy a ser bien honesto, jugadores que son de buenas ligas. Muchos de la MLS en Expro, hablamos de jugadores, uno está formándose en un equipo de la tercera división de España. Y por ahí jugadores que por ahí decís, bueno, este legionario no tanto, pero juega en la quinta división española, que sea como sea, es una liga profesional. Entonces, no sé qué opinas vos de la convocatoria de Guatemala en los partidos contra Barbados, contra San Martín, contra Aruba, contra Curacao. Supongo que estarás muy feliz por el tipo de rivales. Entonces, ¿qué opinas de este gran compromiso? Este gran compromiso que tendrá Marvin Cabrera de administrar a estos muchachos que sin discusión alguna con el torneo Leoncafi es una excelente labor. Pues, pues mira, lo de... Es que a mí no me importan los legionarios, no importa el nombre, es un grupo. Este equipo debe de jugar a un grupo, Guatemala, no es que sea un individual. Ya basta de decir que es legionario, no es legionario, eso es Guatemala. Mucha gente vende eso. Te acuerdo, ¿eh? Mira, yo quiero decir algo. A esos muchachos, muchos los inflan, muchos creadores de contenido. La jugada del chapito, no sé qué. La gran jugada de estos, los inflan, los inflan, los inflan. Las hacen creer que son lo mejor y al final luego no le terminan ni metiendo un gol en un mundial. Hay que llevarlo con calma. Yo creo en ellos, capito. Cuando están en el partido hay que apoyar, pero también hay que llevarlo suave. No son ni los mejores ni los peores. Yo he tenido el horror también a medios de inflar. No te voy a decir que no, pero en realidad el grupo luso muy libre. Es un grupo, más no una... Los legionarios son más que otras cosas. Ahora, los legionarios están llamados a marcar diferencia. Porque yo estoy de acuerdo con eso de que sí está bien, no todo tiene que ser legionario, porque acá si no es legionario no se mueve del piso, ¿vamos? Exacto. Si no es un jugador de Los Ángeles, si no es de tal academia, no vale para el aficionado. Porque si lo pones, pero, 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 también aquí hay una contradicción que afortunadamente ahora se está dando. Porque, si me decís vos a mí, que yo recuerde tal vez, no sé, quizás Ceballos, tal vez del Águila, no recuerdo muy bien si fue antes o después de, pero la camada de Guatemala que va al Mundial de Colombia 2011, yo no recuerdo jugadores consolidados en Liga Nacional, o que por lo menos ya estuvieran dando sus primeros tanes en Liga Nacional. En esta selección que fue últimamente, es donde te digo que los legionarios están llamados, no tienen toda la obligación, pero sí ha marcado la diferencia. Sin un legionario como Arquímedes Ordóñez, que marcó la diferencia, difícilmente vamos al Mundial. Porque por más que tuvieras a Jonathan Franco, que es una excelente contención, por más que tuvieras a... Necesitabas a ese de frente río. Necesitabas arriba. Y ahí estaba el caso de Arquímedes Ordóñez. Ok, pero de esa camada, yo no recuerdo jugadores que ya hubieran pisado Liga Nacional de Guatemala, y mucho menos hacer gol. Exacto. En esta camada, que todavía no está en el premundial. No solo son legionarios, vos. No solamente los legionarios, porque ahí tienes a Titimán. Titimán ya te hizo gol en Liga Nacional, ya debutó con Santa Lucía, ya lo hizo con Antigua. Rudy también ya debutó recientemente con Municipal. Pritzwell, el de Guastatoya, Pritzwell. Pritzwell, Pritzwell, Pritzwell. Ya hizo doblete en Liga Nacional. El otro, Sagastume, ya hizo gol en Liga Nacional de Guatemala a los 15 años. Entonces, hay argumentos más allá de los legionarios, pero Evans, Méndez, el grandote, ¿cómo se llama? El de 1.98. Daniel Méndez, Daniel Méndez. El de Pachuca tiene que marcar la diferencia. Están llamados a eso. Pero si no marcan la diferencia, tenés una buena camada. No, bro, no, no, no. No les pongamos eso, ¿ves? Ya vieron el error. Les ponen, no, no, tranquilo. Son muchachos que la lleven bien. Y no, miren, es una cosa. Yo soy el que más funa a México, Alfredo, ¿eh? Yo critico más a México. Yo no soy pro México. Ahí está Fabricio, que me diga. Sí, no, no, no. Eso sí estoy de acuerdo con Eder. Eder no es nada pro México. Yo voy más a Guatemala que a México. Eso sí es cierto, muchachos. Y otra cosa, Fabricio. Pero de estos muchachos, repito, no es tanto los legionarios, que si Evans, que si esto. Guatemala en la pasada generación que fue al Mundial, yo les dije y les decía, no van a hacer nada. Porque ni habían votado en primera división. Este equipo simplemente le ganó a México por milagros. Porque desde 100 partidos Guatemala solamente gana uno y se lo ganó. Pero este equipo ya está apoyado. Este equipo ya tiene preparación. Este equipo tiene seguimiento. Este equipo, unos ya han votado en selección mayor. O sea, ya hay una preparación plena. Yo repito eso, preparación. Y estos muchachos, yo sí creo que sí pueden hacer algo en el Mundial. Porque el otro, yo les dije, no van a hacer nada. Y mucha gente, como ahorita, antiguatemalteco, odia a Guatemala, saquen este güey. Y ahí está grabado, que te dije, no van a hacer ni un punto. No van a meter ni un gol. Y está grabado, bro. Y tú te enojabas conmigo. Pero estos muchachos, a diferencia de... Pero también, Eder, vamos a lo mismo, ¿no? O sea, mañana es sábado. Era la lógica. No, no, pero mira, es que eso es diferente. Porque estos muchachos... Es que estamos hablando que Guatemala en los Mundiales dieron un gol. En todas las categorías. No, pero es... O sea, lo lógico era que no marcar. Pero tú sabes, o sea, mira. Yo creo que tú, a la perfección, sabes lo que este proceso es. Porque es una... Este trabajo viene de las sub-15. Los tenía Jair García. Los heredó Marvin Cabrera. Y yo... Y si es los de Loredo. O sea, es una colección de las tres camadas. Entonces, esta generación sí pinta muy bien, la verdad. Sí, sí. Esta generación pinta espectacular con jugadores como Rudy Muñoz. Que por más de que no querramos encasillarlos en algo... Lo cierto es que, pues, es inevitable ilusionarse como guatemaltecos. En ciertamente ver a estos jugadores. Y cómo están teniendo personalidad. Rudy Muñoz, Diego Bolaños, Fausto Delgado, Héctor Prilwitz, Marvin Ávila Jr. Entre otros grandes jugadores. Frank 97, un fuerte abrazo. ¡Olé, olé, olé, olé! Frank, Frank. Dice, saludos Fabricio y saludos Javier. Ánimos, cada quien tiene su punto de vista. Lo que pasa es que él es mexicano y la historia es diferente. Totalmente. Eder vive en un contexto donde, pues, ya sabe lo que ha pasado con su fútbol. Y quiere evitar que pase eso con nuestro fútbol, ¿no? Así que también Eder tiene sus argumentos. Tiene sus argumentos. Saludos a Jets. A Jets. Fuerte abrazo. Y dejen su like, muchach. Bueno, analizando ya este tema de la Selección Sub-20, vamos a pasar al tema final. El tema más lindo de todos. Y es la previa de la Liga Nacional de Guatemala. Ya están los partidos. ¿Cuáles van a ser los partidos? Guastatoya contra Antigua, Shinabajul contra Cobán, Misco contra Chuapa, Comunicaciones contra los Toros de Maragateco, Xela contra Coatepeque, Zacapa contra Municipal y Javi, te pregunto, mi hermanazo del alma, vos, ¿cómo ves estos partidos? Pero principalmente, porque ya estamos sobre la hora, tenemos que finalizar. Primero, tu pronóstico para cada uno de los compromisos. Marcador, arrancamos. Primero, el partido entre la Selección Guatemala y la Selección de Guastatoya, el equipo de Guastatoya y el equipo de Antigua. ¿Cómo lo ves? Ok, de local Guastatoya, ¿verdad? Va de local Guasta. Gana Guastatoya. Gana Guastatoya. Ederiño Deportes, ¿quién considera que gana? Que gane Antigua, que gane Cobán, que gane Misco, que gane Comunicaciones United, que gane Xelafu y que pierdan los rojos. Ah, no sea así, señor. Me voy, se me cuidan, tíos. Obviamente, siempre quiero que pierdan los rojos. Tú sabes, sobre eso no siento. No, pero Ederiño, no sea así, mi hermano. No siento, tío. Me encantaría decir lo contrario, pero bueno. Se me cuida, nos vemos a Luis Ures, nos vemos a Luis Ures. Ederiño, un abrazo vos. Gracias, un gusto haberte tenido. Bye. Dale, mi hermano, Dios te bendiga. Ederiño, bueno. A ver, rapidito. Se los ha ido, Ederiño, pero Ederiño, no era necesario un insulto, o sea. ¿Pero no la asunto?